No podíamos dejar este sistema en manos de cualquiera, en manos de cualquiera. Team Arte Music de Ciudad Guayana. Todo empezó en el invierno pasado, que bien, me enamoré sin querer y sin pensarlo. Pero no temas, no es fuego, es fuego, deseo. ¡Uf! ¡Qué bueno la estamos pasando! Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, el deseo y mi piel. El ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal. Que no me trate como tú, ni que me ame como tú, nunca amará. Y quien les habla, Néstor G, presentamos una y otra vez DJ Albert, La Diferencia, El Duocop y Arte Music de Ciudad Guayana No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Producciones Gustavo Music Producciones Richard Coa Que me llame, insaciable, solo dice la verdad Porque mi alma vanidosa jamás se cansa de amar Que me llame, insaciable, solo dice la verdad Que me llame, apasionado, solo dice la verdad Que estoy junto a cada instante Cuando estoy enamorado Cuando estoy enamorado Insaciable compañero, insaciable en el amor No ha nacido quien me quita la locura Me entrega la otra piel Mi calor, insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Nadie puede agarrar, me es derecho de entregarme Insaciable, como soy Diseñador gráfico No lo olvides mami Eduardo El arte criminal El arte criminal Que me diga caprichoso Habla solo por hablar Que amar, que es pecado Cuando se ama de verdad Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quita la locura Me entrega la otra piel Mi calor, insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Sin medida la pasión Nadie puede agarrar, me es derecho de entregarme Insaciable, como soy Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quita la locura Me entrega la otra piel Mi calor, insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Nadie puede agarrar, me es derecho de entregarme Insaciable como soy Insaciable compañero Insaciable en el amor Es que no resisto la tentación de amar Cuando se presenta la oportunidad Insaciable compañero Sí Insaciable en el amor Haciendo juegos prohibidos Así el amor yo me lo digo Insaciable compañero Insaciable en el amor O así fuera un volcán en erupción Haciendo hoy toda mi pasión La sustancia que emanan sus mezclas Es pura adrenalina Aquí está DJ Alize Más pegado que el chavo del ocho Y los caballero Y los caballeros del Zobica Con solos Yo te quiero expresar La pasión que siento fuerte Que no puedo ocultar La vida es una aventura Y ambos podemos salvar Con caricias y ternuras Nuestro deseo de amar Yo sé que tú sientes por dentro lo mismo que yo Cuando beso tus labios tiemblas de pasión Y cuando me signo a tu cuerpo siento el palpitar De tu corazón y tu cuerpo se quiere entregar Hagámoslo y no perdamos tiempo Que juntos gocemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos con el sentimiento Y es justo lo que ambos queremos Y es tan natural Hagámoslo y lo demás no importa Olvídate de reglas y de normas Unidos para encontrar nuevas formas Sin miedo con nuestras locuras podernos saciar Y al fin estamos todos Así se mezcla salsa para ser criticado por la inepta competencia No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada Quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Mi ambiente deseo y mi piel Y ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Como tú Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amará Team Arte Music De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana Más música Buena vibra Todo pasó en el invierno pasado Qué bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo Ya fue Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tu amor junto a ti Todo empezó en un momento indicado Qué bien Ojos café Hoy es medio gastado Recién Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti Quieres caminar conmigo así Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas trocas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La inocencia La inocencia Todo empezó en el momento indicado Qué bien Qué bien Mi corazón Estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor cambió mi suerte Y estoy aquí llamándote Esto es llamar Llamarme Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Deseo Deseo Yo quiero Tenerte Amarte Besarte Deja correr mis labios lentamente por tu cuerpo Deja correr mis manos sutilmente sin recelo Castigar en tu vientre cabalgando en el deseo Suspirarás tan fuerte reflejando que has llegado a disfrutar la entrega de tu cuerpo Yo quiero Dime si Quisiera Dijeras Acepto Hacerlo Yo quiero Tenerte Amarte Besarte Y Deja Deja correr mis labios lentamente por tu cuerpo Deja correr mis manos sutilmente sin recelo Castigar en tu vientre cabalgando en el deseo Suspirarás tan fuerte reflejando que has llegado a disfrutar la entrega de tu cuerpo Música Quisiera Dijeras Acepto Hacer lo que quieras conmigo Si me dijeras que sí Que sí Recorrería tu cuerpo con ternura apasionada Quisiera Dijeras Acepto Hacer lo que quieras conmigo Respiraré el aroma que cada rincón de tu cuerpo produce Quisiera Dijeras Acepto Hacer lo que quieras conmigo La noche queda atrás por nuestro ventanal asoma el día Dijeras 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 Que nadie nos separe En esta habitación Vivimos nuestro amor En el mundo oculto Sabiendo que después Se cura la realidad Así es la vida No sé cómo expresar De lo que siento Despreve nuestro amor Y es tan inmenso Quisiera entre tus brazos Resumirte Que nadie nos separe No, no, nadie Quisiera detener el tiempo Y olvidar las horas Porque la dicha es un instante Y yo la siento ahora No sé si despertarte con un beso Me siento tan feliz Quisiera contemplar Que sea interminable este momento De amor Que sea interminable este momento De amor Es breve, pero es inmenso Este momento de amor Y yo recibiendo la mañana En la cama haciéndolo Es breve, pero es inmenso Este momento de amor El breve tiempo Pero el disfrute que conseguimos No llena de freve Pero es inmenso Este momento de amor Como me quieres Como te quiero yo Dale la pena vivir Cabalgaré toda la noche Por una senda colorida Mis besos te daré en derroche De una manera algo atrevida Me aferrar de tus cabellos Por no caer de ese galope Voy a vender a mis anhelos Antes que el día nos soque Me perderé Me perderé de madrugada Para encontrarte en mi abrazo Después de nuestra cabalgada Me acostaré en tu regazo Sin importar si en ese instante Soy dominado Soy dominado Soy dominado Soy dominado Soy dominado Soy dominado Me sentiré como un gigante O tan pequeño como mío Y las estrellas del lugar Se nos acercan para ver Y aún conservan su brillar Después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante Mi amor cabalga sin saber Que en la belleza de esa hora El sol espera por nacer Cabaldaré sobre el cuerpo Toda la noche disfrutaremos Lo divino del placer Cabaldaré sobre el cuerpo Me aferraré de tus cabellos Al galopar sobre tu piel Cabaldaré sobre tu cuerpo Y yo cabalgaré lleno de amor Toda la noche Toda la noche Cabaldaré sobre tu piel Cabaldaré sobre tu cuerpo Mis besos te daré toda la noche De una manera no atrendida Cabaldaré sobre tu cuerpo Cabaldaré toda la noche Team Arte Music De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana